Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga en este hermoso día tan lindo. Que mi Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno amiguitos, en esta hermosa tarde, les traigo un delicioso pay, un pay de calabaza con su nuez encima. Vamos a hacer el pan como de una masa quebrada. No hombre, están. Y luego la calabaza, pues ya saben que son botecitos. Y también la vamos a preparar para que salga bien rica, bien deliciosa. Y quede como bien cuajadita. Entonces todo eso vamos a hacer hoy. Así es de que te invito a que te quedes de ver el video, a ver el video desde el principio al fin. ¿Sale? Vámonos pues, acompáñame por favor. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Alright, very good. Este es para el pan. Ok, aquí tenemos nuestro molde. Mire, más o menos tiene como 25 de ancho. Ok, es como un número 10. Alright. Bueno, tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Tenemos aquí 3 onzas de mantequilla, o ya sea 83, 183 gramos de mantequilla. Tenemos vainilla al gusto, tenemos aquí media cucharadita de polvo de hornear, o sea royal. Le vamos a agregar a la vainilla acá. Queremos que esa masa salga como bien quebrajosa. Y tenemos aquí dos cucharadas de estas soperas de azúcar y tenemos una pizca de sal. Ok. Esa harina se la vamos a agregar aquí a la vainilla. O al azúcar. Ahí, ahí está, miren. Bueno, entonces vamos a, vamos a hacer esto. Primero vamos a, a deshacer la, la mantequilla con, con la harina. Así, miren. Así de esta manera. Vamos a, a que se, que se haga polvito. Ok. Que ya esté bien, bien hecha polvito, ok. Ok, amiguitos, miren. Ahí quedó, ya quedó bien polvito. Ahora le ponemos su azúcar, su vainilla, y la leche. Ok. Bueno. Vamos entonces a amasarlo. Esto no, no le vamos a poner huevo, ok. Vamos a ver cómo queda de líquido. Si no le ponemos otro poquito de, de leche. Vamos a ver. Ay, ay, ay. No debe quedar muy dura, ni muy, ni muy aguada, ok. Para que la puedan extender bonito. Si, miren. Ahí les va a quedar muy, muy bonita. Ya quedó ahí, eso es todo. Quedó excelente, ok. Ahí está. Para que ustedes vean cómo, cómo hay que, que amasar esta, esta, no se preocupen por amasarla bien, ok. Recojan toda la linita que tiene alrededor, con la misma masa. Ok, ahí está. Miren. Si les llega a sobrar un poquito de, de masa, pues, a la guardan en una bolsita de su refrigerador, pues ahí, les sirve para que hagan otro, ok. Yo hice aquí más para que, no nos vaya a faltar, es mejor que nos hagan, ok. Ahí está, miren. Bueno, entonces, aquí, yo lo hice así. Alright, very good. Vamos a extenderlo, así, miren. Sin esperar tiempo, ok. De una vez. Nada de, esto lo queremos ya. Y queremos que salga el pancito, grueso, ok. Ahí está, miren. Luego, luego, sin tanto, como dicen, sin tanta vuelta. Bueno. Ya lo voy a emparejar bien, ok. Ok, amiguitos. Así con un cuchillito, miren. Y le van cortando toda la, la orillita, miren, así. Ok. Ahí está. El molde le puse manteca, y lo bañé también de harina, ok. Para que nos quede, no se nos vaya a pegar, pues. Ok. Ya solo nomás lo que hacemos es hacerle aquí así. Miren. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, aquí lo que hacemos es hacerle aquí, con un cuchillito, 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 nomás es solo para que no le, no le quede aire ahí. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Eso es todo. Vamos a preparar entonces la, la calabaza. Para que así, este, ustedes vean. Aquí tenemos dos botecitos de calabaza. Porque aquí sí se va a llevar suficiente. Cada botecito tiene 15 onzas, o sea, como una, como una libra cada bote, o ya sea 450, lo que hace 900 gramos una de esas. Entonces vamos a ocupar una taza de almendras, de las grandecitas, estas, ok. Y aquí tenemos ya la maicena, que vamos a ocupar también. Le vamos a poner canela, le vamos a poner, este, vainilla, le vamos a poner su, bueno. Sí, le ponemos vainilla y le vamos a poner azúcar, ok. Sale pues. Ok, amiguitos. Entonces aquí tenemos, miren. Vamos a agregar aquí lo que es este, vamos a ponerle, así miren. Para que nos quede bien durita. Uno. Dos. Tres. Tres, este, maicenas. Tres cucharadas de maicenas bien copeteaditas, ok. Y vamos a agregarle. Aquí. Vamos a agregarle lo que es azúcar. Le vamos a agregar. Le vamos a agregar unas cuatro cucharadas. No, unas cinco cucharadas. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a ir probando. Que nos quede bien, ok. Aquí vamos a agregarle de una vez el. La calabaza. Ok. Ahí está. Para que quede. Tiene que quedar excelente. porque como pues tiene que cubrir todo todo el pancito y queremos que quede bien cuajadita entonces aquí vamos a agregarle a su vainilla y ya sólo lo que hacemos es moverlo así miren y es bueno ponerse lo abajo para que no se les brinque si lo pone así encima la maicena les brinca todo vamos a ponerle canela al gusto que ustedes quieran le pueden poner una media cucharadita ahí que sea de polvo o si tienen molida que puedan hacerla en su licuadora también es muy buena esa ya aquí miren y en este movidita recuerden que ya así está preparada también para que ustedes la hagan en como se llama en empanadas ya les quede bien movidita para que la maicena se les haga bien y entonces ya una vez está así miren y ahí ya quedó agarra un poquito así con su dedo y quedó a mí me gusta un poquito más le voy a poner otra cucharada más o menos de azúcar 6 cucharadas de azúcar le faltaba el punto final el toque ay 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 que le di sabor excelente a la maicena bueno entonces vamos a ponerlo acá ok miren entonces lo vamos a agregar acá miren toda la calabacita excelente tengo aquí este que todavía tengo ahí en él lo voy a agregar aquí con mi espátula para poder limpiar bien el recipiente porque no puede quedar nada nada no tiene que quedar nada y queda completito con las dos latitas miren excelente ahí está miren ahí está entonces no quedó ahora sí que ahí está bueno una vez ya está así hay que emparejarlo para que quede así parejito ok miren quedó excelente si no le ponen la maicena no les va a servir porque cuando lo rebanen se va a quedar va a quedar todo todo aguado ok bueno entonces aquí van ustedes acomodándole sus nueces hasta donde vayan a alcanzar porque a ver si me alcanzan a mí yo creo que tenía que comprar más de esta tengo de la pequeña que está quebrada voy a tejerla toda así para no aburrirlos ok ok amiguitos me faltaron pedacitos pero lo voy a poner aquí así miren de este quebradito y así quedó todo nuestro nuestro país de calabaza ahora sí que fácil de hacerlo no te no te la compliques nomás solo compras dos latitas haces tu masita y ya sabes cómo prepararla y eso es todo y ya tienes tu país de calabaza en tu casa y excelente bueno mira ya ahí está eso es todo vamos a hornearlo vamos a hornearlo a 350 grados farence y lo vamos a cocinar por unos 40 45 minutos al final pues ya miramos como nos quedó ok bueno mira muchas gracias amiguitos yo les diga miren excelente entonces se los muestro ya que estén cociditos ok salen pues ok amiguitos aquí se va a bajar ok se va a bajar un poquito eh se pueden poner de este jarabe para los que son para hop cake y este ya solo nomás se lo ponen acá sin green así sin ahora sí que sin seria que quede bien que quede bien bañadito vamos a poner más para que quede así super bañadito ahorita se va a bajar un poquito ok porque como ahí está caliente está super caliente apenas lo estoy sacando así miren ya así le dan esa esa visión ustedes de que quede así bien llamativo y queda brillosito y si quieres también tu jarabe lo puedes hacer como el que se utiliza para hacer el caramelo de de los de los flanes pero no lo dejes tanto así para que no se caramelicen sino que quede así suavecito pero yo veo más práctico esto para que ustedes lo puedan hacer ok bueno ahí está bien muchas gracias amiguitos yo les bendiga y ahí está ok espero les guste vamos a dejarlo que se enfríe y porque lo tengo que meter al refrigerador unas por lo menos unas dos horas que se quede ahí o una hora que depende y pues ya lo voy a rebanar cuando ok amiguitos miren como nos quedó riquísimo delicioso miren no hombre bárbaro miren aquí está nuestro moldecito limpiecito ya saben que se engrasó bien con con manteca y con harina aquí cortamos miren miren ajajajay miren que delicioso y riquísimo miren bárbaro ahí está nuestro pay de calabaza muy delicioso muy rico bueno amiguitos muchas gracias dios les bendiga gracias gracias por estar aquí en panadería paso a paso ok amiguitos miren muchas gracias riquísimo nuestro plan de calabaza miren bárbaro bárbaro y aquí está y aquí está la piecita la que rebanamos miren miren como queda excelente bueno amiguitos muchas gracias dios les bendiga gracias por estar aquí en panadería paso a paso este pues ustedes saben verdad que nos vamos a malpasar bárbaro bárbaro riquísimo bueno amiguitos muchas gracias yo les bendiga y hasta la próxima bendiciones gracias